Si eres del signo de Tauro, una nueva visión de las cosas te va a mostrar quién es quién, pero desde la tranquilidad. Y esto me gusta muchísimo. Tauro ya no se va a sentir tan atormentado con algunas situaciones, va a sentir que de alguna forma ya está viendo quién es quién, pero eso no te va a doler ni te va a molestar. Está bastante bien. ¿Por qué? Porque esto te va a dar una nueva visión de las cosas y claridad para saber dónde estás parado. También vienen nuevas metas para ti, donde como ya sabes con quién cuentas y con quién no, te trae orden, te trae planificación y te trae tranquilidad para hacer las cosas a tu manera. Te puedes sentir un poco extraño. ¿Por qué? Porque esa nueva visión de las cosas no es lo normal para ti, no era lo cotidiano y sales un poco de la zona de confort, pero los resultados de agarrar consejos, saber que hay nuevas cosas que hacer, está perfecto. Esa nueva visión, fíjate que te hace avanzar y te hace enfocarte, pero que eso de hacer cosas diferentes no te frene. Está muy bien si de repente te cambian los planes o si ves las cosas de otras maneras. Para terminar de activar esa visión cristal y el oído espiritual, si eres del signo de Tauro, utiliza esencia de lavanda o de romero y carga todo el tiempo un cristal diamantista, que es un cristal morado, que te va a ayudar a abrir ese entendimiento y la visión cristal es ver lo que necesito ver sin que me quede alguna duda.